W, Gaviel Tus ojos hechizan mi ser Me dejan sin razón Si juntos vemos el atardecer Será mío tu corazón Si por mi pinta de maleante Tus papás no te quieren conmigo Dile que soy la movie que te encanta Como soy contigo Si por mi pinta de maleante Tus papás no te ven conmigo Dile que soy la movie que te encanta Como soy contigo Te encanta como soy contigo Por el trato especial Soy la movie que tu quieres y te hace ilusionar Me quedo a tu lado si por mi quieres luchar Mi suplo estar contigo Quiero volar pinto Días inolvidables Detalles incomparables Letal Que lo nuestro sea estable No la quieren conmigo Ella quiere que sea el que la abrace Que me quede con ella pase lo que pase Y aunque digan que Tú mereces algo mejor Que yo le demostraré que no Y aunque digan que Me aleje de tu vida No le haré caso tranquila Tú eres mía Si por mi pinta de maleante Tus papás no te quieren conmigo Dile que soy la movie que te encanta como soy contigo Dile que soy la movie que te encanta como soy contigo No toleran mi lenguaje No toleran mi lenguaje Dicen que soy loco y salvaje Que me vaya y trabaje Que yo sigo en un viaje Que se no saben de nuestro amor secreto como el espionaje Como te doy los pasajes Como te quito el traje Tú y yo sabemos que esta relación es perfecta Tú eres directa, correcta Te mueves y me inyectas La predilecta Conmigo se conecta La baby de moda la más que proyecta Si por mi pinta de maleante Tus papás no te ven conmigo Dile que soy la movie que te encanta como soy contigo Si por mi pinta de maleante Tus papás no te quieren conmigo Dile que soy la movie que te encanta como soy contigo W, Cadiel Oye bebé Tú tienes que decirle a ellos que yo soy el de la Nutella Multimedia Records Oye muñeca Si ves algo raro por tu casa Es W y Cadiel nuevamente en la nave W White Records El oído dulce Y el candy Te tiembla con esto Alto rango Escápate conmigo El oído dulce 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 El oído dulce